¿Dónde estarás, luna de mar? ¿Dónde serán todas mis ánimas? ¿Por qué serán todos mis sueños de mí? ¿Será el género ya de mí? ¿Dónde serán todos mis sueños de mí? ¿Dónde estarás a acompañarte? A pesar de todo el desastre Regresarás para un día junto a mí Me cuesta ya vivir Si tú no estás aquí, me voy a acompañarte ¿Dónde estarás? 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 Regresarás a mi lado, volverás ¿Dónde estás, luna de plata?